Bueno chicos, empecemos a bailar. A ver, eso, eso, eso. A ver, pasen aquí. Mira, por favor, ven. Aquí la puso. ¿Por qué tenés mi paso? Con 33 años miran como muere. Ahí. No, no. La pisa está bajo. Venga. ¿Cómo se llamó la derecha de la mamada? ¿Qué locura? Ah, qué locura. La cámara es de qué locura. Ah, ya, Kali. Ahora, ¿qué pasó? ¿Toma ahí? Venga. No, pero tú vas a comer. Tómame una pasta aquí. ¿Toma de comer? Pero todas las chicas. Todas las chicas. ¿Toma de comer? Venga, yo échame. Yo tomo la suya también. ¿Vale? Venga, baila. Me la mostramos todas. Y la papa, la huacaina, ¿cuándo viene? Venga, que por favor. Es un salto, es un salto. ¿Qué pasa? No, la tuya. No, la tuya. No, la tuya. No. Voy a cobrar eso. No, la tuya. No, la tuya. No, pero yo me deja jamás. Venga. Con esto también. ¿Vale? Llego. ¡Venga, venga!